Si veo mi casa arder, la vuelvo a construir y la vuelvo a perder otra vez. Si puedo seguir teniendo fe cuando nadie creía en mí, si puedo esperar y no cansarme de la espera y resistir. No me voy a quedar por aquí demasiado tiempo, me iré y he vuelto solo por ti. Y sé dónde está la salida, es hacia adentro y estoy dispuesto a todo por ti. No fue ningún sacrificio perder la cabeza así. Cualquiera en tu sano juicio se habría vuelto loco por ti. Si puedo rechazar y elegir y no echar marcha atrás. Conmigo podrás contar hasta el final. Si ya no me pueden herir, ni aliados ni ningún rival. Si ofendo por momentos al escuadrón de enamorar. No me voy a quedar por aquí demasiado tiempo, me he ido y he vuelto solo por ti. Y sé dónde está la salida, es hacia adentro y estoy dispuesto a todo por ti. No fue ningún sacrificio perder la cabeza así. Cualquiera en tu sano juicio se habría vuelto loco por ti. Se habría vuelto loco por ti.